A pocos metros de la Universidad está La Colegiata... ...edificio renacentista que alberga... ...una de las colecciones de pintura más importantes del barroco. Paseando y admirando auténticas obras de arte... ...llegamos a este pequeño patio el Santo Sepulcro... ...de los Duques de Osuna. De estilo plateresco... ...es una de las muestras más bellas del Renacimiento español... ...y la Capilla del Panteón Ducal... ...una obra maestra del Trampantojo. Nos encontramos en la capilla privada de los Duques de Osuna... ...estilo plateresco... ...la capilla estaba toda negra, negra, negra... ...del humo de las velas... ...lo han limpiado todo y mire que curioso... ...han recuperado el color de 500 años". En nuestro recorrido por La Colegiata... ...hacemos una parada en el Museo del Arte Sacro... ...en el interior de la misma... ...en este museo... ...vemos valiosas obras de pintura... ...piezas de orfebrería... ...o de imaginería religiosa... ...como esta excepcional... ...Cruz Procesional del siglo XVI.